Buenas tardes, bienvenidos, estamos en las jornadas de la reforma, nos encontramos en Fustegma y bueno la verdad es que estoy aquí bien rodeado de buenos amigos a la vez que grandes profesionales que se han dado cita, en este caso, buenas tardes Pepe, buenas tardes Jaime, en este caso porque, claro, la palabra reforma, la palabra rehabilitación, gran conocedor, nuestro gran colaborador Jaime Samaúja y como no, Pepe ha querido que, en este caso, José Matas, el responsable y gerente de Fustegma, ha querido que hoy nos acompañara, en este caso, una visita un poco de rigor y un honor para Fustegma tener entre sus instalaciones a Jaime Samaúja. ¿Es así, Pepe? Sí, por supuesto, estamos muy contentos de que haya venido, le hemos estado explicando cómo funcionan las instalaciones, espero que le haya gustado, le haya encantado nuestra forma de trabajar, nuestra forma de enfocar una reforma para cuando viene una persona cuando tiene una necesidad de reforma y luego, pues nada, falta que él diga lo que le parece, está bien. Jaime, la verdad es que apoyando esta iniciativa de Fustegma, claro que sí, y sobre todo para entablar conocimiento y aportar conocimientos que tú, gran conocedor de la rehabilitación y en grandes proyectos, te hemos seguido, has estado ahí, bueno, ¿cómo ves un poco el concepto reforma en estos momentos y qué auguras para una empresa como Fustegma? Bueno, yo creo que el sector de la construcción, pues otra vez vuelve a coger velocidad de crucero, es verdad que hay obra nueva, pero la rehabilitación ha venido para quedarse, nosotros ya lo sabéis, creo que la mitad de nuestro trabajo es rehabilitación porque hay mucho construido que ya necesita una renovación, antes las cosas se renovaban cada 40, 50 años, ahora a los 10 años las cosas hay que renovarlas, entonces estas instalaciones que estamos hoy aquí visitando cumplen con ese doble objetivo, facilitar el trabajo del profesional pero también de la persona que quiere finalmente el público objetivo y a la vez estar un poco al día de todas las tendencias, de todas las innovaciones porque si los procesos de rehabilitación antes eran de 30, 40 años, yo creo que ahora se van a cortar a la mitad, a 10, 15 años, porque nos apetece cambiar de ropa, nos apetece estrenar casas sin movernos de casa. Es un hecho que la velocidad de consumo es la que marca y verdaderamente esta nueva era que vivimos ya día a día con los móviles, con la ropa, con esta tendencia de que las cosas hay que cambiarlas, como tú dices, el coche, todo lo que es un bien de consumo mayoritario, pues queremos que la reforma también sea así, ese bienestar en el hogar se invierta mucho más en él, cómo no, tan importante el convivir en un ambiente, en un hogar tan importante que nos sensibilice y nos dé una magnífica, en este caso, un bienestar absoluto en el día a día. ¿Cómo ves las instalaciones de Fustegma? ¿Cómo te ha parecido un poco el concepto? ¿Cómo abordan con estas dos exposiciones diferenciadas? ¿Qué te ha parecido? Pues tres exposiciones. Pues la verdad que lo he visto muy pragmático, muy cómodo para el profesional o para el amateur, para la persona que venga aquí, lo que nosotros llamamos la señora María, perdón si alguien se molesta, pero es que es un lenguaje universal, es decir, que venga alguien aquí, vamos a decirlo claramente, sin conocimientos técnicos y de pronto encuentre mucha comodidad en la elección de materiales, de acabados, de tendencias, porque yo creo que aquí ellos están creando también tendencia, vanguardia, están en lo último, y a la vez que están abiertos a todo el sector, estoy viendo aquí todo tipo de producto de distintas marcas, de distintas fábricas, estamos en la provincia de Castellón, pues la sede de la cerámica de nuestra industria número uno, y aquí puedes ver de todo tipo de materiales, incluso algunos otros complementarios a la cerámica. ¿Qué tipo de otro material que pueda ayudar a la reforma? Estamos viendo tendencias, esto no es una exposición puntual, provisional, esto está aquí de una manera estable, y además está muy bien comunicada, estamos en la plana de Castellón, ¿no? Es muy fácil llegar aquí. Sí, sí, fácilísimo. Bueno, Pepe, ya tienes la respuesta, en este caso de un gran profesional de la rehabilitación y la reforma, me imagino que orgulloso, ¿no?, de poder realizar esta primera jornada de la rehabilitación aquí en Vilavella, en tus instalaciones, y la verdad es que te animamos a que sigas con esta iniciativa. ¿Tenéis mañana también otra jornada más? Ya son tres, ¿no?, en concreto, hoy la segunda. Sí, mañana de 10 a 2 terminamos las jornadas, y estamos, bueno, invitamos a todos a que vengan a verla, y a que disfruten un poco de lo que son las instalaciones y que vean nuestros distintos materiales, que vean las tendencias, como me han comentado, diferentes productos, y vean de lo que somos capaces de realizar. Muchas gracias, Pepe, muchas gracias, Jaime. Os recordamos que Fustegma os facilita esa posibilidad de una llave en mano en todo un proyecto de reforma, cosa que es de agradecer, ya que entran y salen con tu proyecto acabado, sin otro tipo de intermediarios, ellos resuelven ese proyecto de principio a fin. Muchas gracias a los dos y mucha suerte con la feria.